Bueno y para las personas que no tienen tiempo de ir al gimnasio dos o tres veces a la semana o que simplemente les da flojera hacer ejercicio hay un nuevo sistema de entrenamiento personal basado en la electroestimulación de los músculos super práctico, solo necesita sesiones de 25 minutos y se tonifican más de 350 músculos de manera simultánea con resultados realmente buenos hay varios famosos que ya la están usando entre ellos el atleta olímpico Usain Bolt la actriz de Game of Thrones, Karis Van Houten, Ryan Reynolds y Isabel Presley Si desea adelgazar, tonificar su cuerpo, prevenir la celulitis e incrementar su rendimiento físico el Mija Body Tech es la solución un revolucionario tratamiento de electroestimulación muscular integral que ya está en el Perú y que en pocas sesiones lo ayudará a optimizar su fisiología muscular y reducir medidas lo más importante es que solo necesita 20 minutos de ejercicios por semana mejora la postura, mejora la flacidez de la piel y la actividad física es ideal para las personas con este día a día que no tienen tiempo para ejercitarse y recuperar así la fuerza muscular estudios científicos han demostrado que tan solo 20 minutos de ejercicios en la máquina Mija Body Tech equivalen a 4 horas de entrenamiento con pesas esto gracias a su biotraje, un chaleco y correas elásticas con un sistema de electrodos que activan 350 músculos de forma simultánea además evita que las articulaciones sufran y quema grasas hasta 10 veces más rápido que una sesión aeróbica el músculo estar trabajando, haciendo una contracción y relajación definitivamente va a necesitar carbohidratos, va a necesitar proteínas y lo que está almacenado se va a tener que utilizarse entonces la persona por efecto fisiológico va a comenzar a bajar de medidas el uso regular de la electroestimulación logra remodelar la silueta en un periodo muy breve de tiempo es ideal para personas con lesiones o problemas de movilidad para realizar entrenamientos dinámicos y específicos siempre con la ayuda de un entrenador personal primero el biotraje de estimulación muscular lo vamos a humedecer para que pueda mandarse el impulso eléctrico acá tenemos los electrodos que están conectados a cada zona a cada músculo del cuerpo sí, a cada músculo tras ello se coloca el chaleco a los pacientes o deportistas se programa la máquina con el tipo de ejercicio a realizar y ésta empieza a enviar impulsos eléctricos a medida que nos vamos ejercitando la computadora te indica cada uno de los movimientos y el tiempo por cada ejercicio estos electrodos están colocados en distintas partes del chaleco del cuerpo acá tenemos para la espalda baja tenemos para la espalda media, para la parte alta tenemos acá en los pectorales, en el abdomen, en los brazos y también en los muslos cada uno de estos electrodos envía una señal eléctrica, un impulso eléctrico al músculo y inmediatamente se activa, se tonifica y se recupera esto acompañado de un régimen nutricional permitirá en poco tiempo buenos resultados para este verano y aunque no lo crea, son varios los famosos y deportistas que usan este tratamiento El ganador de nueve medallas olímpicas y once títulos mundiales de atletismo, Usain Bolt, es uno de los deportistas de élite que se mantiene en forma con electroestimulación El jamaitino ha confesado que usa dos veces por semana el biotraje, por lapsos de 20 a 30 minutos por sesión Esta historia de superhéroes es diferente, y para contarla volveremos al tiempo antes de apretarme las nalgas con estas licras Otro de los famosos que ha pasado por el Mija Bodytech es Ryan Reynolds, protagonista de la reciente adaptación cinematográfica del cómic Deadpool El actor canadiense de 40 años realiza rutinas de 20 minutos, lo que equivale a 4 horas de entrenamiento continuo Mientras que la colombiana Paulina Vega, Miss Universo 2014, también fortifica y tonifica su bellísimo cuerpo con este revolucionario tratamiento de activación muscular Bueno, voy al gimnasio, trato de siempre variar los ejercicios para no aburrirme, a veces hago pesas, a veces hago cardio Lo increíble de la electroestimulación muscular es que 72 horas después de cada entrenamiento se logra quemar hasta 3.500 calorías disminuyendo la grasa corporal Además se estimula la circulación sanguínea y el drenaje linfático Una mujer de 40 años que no se ha ejercitado, que no ha hecho ejercicios durante mucho tiempo, que ha perdido la fuerza muscular Con este equipo vamos a hacer que nuevamente recupere la fuerza muscular de todos los músculos del cuerpo Este tratamiento se complementa con el Trilipomet Un sistema de reducción y tonificación anatómica ideal para las mujeres que de manera no invasiva acelera el metabolismo eliminando la grasa corporal Este es un tratamiento bastante completo que lo que realiza es la reducción y tonificación de la piel Es una reducción de la grasa localizada, mejora lo que es el contorno corporal disminuye también la celulitis y tonifica la piel El procedimiento puede durar de 30 a 40 minutos una vez por semana El resultado es la eliminación de la grasa y la reducción de medidas rápidamente El paciente tiene que tener un compromiso de lo que es el tratamiento con una asesoría nutricional que también está establecida dentro de nuestro centro y entre la medida que el paciente siga los pasos y siga su nutrición va a haber unos resultados mucho más rápidos Además el tratamiento del Trilipomet ayuda a regenerar el colágeno y el afirmamiento de la piel a largo plazo Lo bueno de este tratamiento es que vamos a lograr mejorar el aspecto físico en un promedio de 12 sesiones o puede ser más 24 sesiones dependiendo de la persona, dependiendo del estado físico de la persona pero si en pocas semanas vamos a lograr buenos efectos Ya lo sabe, si desea reducir esos quibitos de más, fortalecer y tonificar sus músculos en poco tiempo El Mija Bodytech y la Trilipomet son la solución Un tratamiento rápido y efectivo